Estamos acá con Jorge ¿Cómo andas Jorge? Sí, es la oportunidad para saber que estamos vivos Que seguís coincidiendo Y esto... Yo no borraría todo lo del pasado Me hace acordar al patio de recreo Pero de punta carreta Que ni siquiera es una cárcel Porque están haciendo esta revista, ¿no? Este estaba, este estaba... Sí, claro que sí Soy compañero de este yo Jugaba al fútbol, más o menos ¿Jugaba bien o no? No, jugaba Más o menos Este me hacía gritar, me hacía griten, griten Y ahí viene la de Danubio Fútbol Club El sentido solidario de Dibiray Es una de las mejores cosas que hemos hecho después de la cárcel Esto es lo de los dos ¿Qué es lo que? Vale, voy a saludar al camello Lo voy